Hoy, con la decisión en el pasado, México y Estados Unidos describen las virtudes de José Torres como futbolista. A gringo yo lo vi en un pachuca, estaba yo en España, y lo vi y me encantó. Zurdito, contención, juegan con doble contención. Y hablé a la gente de Pachuca, a ver qué pasaba con ese muchacho, quién era, por qué gringo Torres, no parecía gringo físicamente. Y ya me explicaron, me explicaron cómo había sido su proceso, su captura o su captación, o como se diga, al Pachuca, y cómo había ido a la selección americana. Realmente yo ya cuando lo vi por primera vez, confieso que no lo había visto antes, no tenía referencia a él, él ya había estado con los americanos. En ese sentido, creo que no solo yo llegué tarde, sino muchos más llegamos tarde. He's a skillful player, I think that he has a good ability to connect passes, he's intelligent, and I think that that's the reason he's been able to assimilate quickly into our team. Tiene una buena movilidad, una zurda, educada, va bien de cabeza, y su agresividad en momentos es muy buena. Para él, cuando hablamos con José, dice que es americano y que quiere jugar para nosotros. Es claro que sus parentes vienen de México también y que tienen algo con la gente mexicana, pero es de América, quiere ser americano y quiere jugar para nosotros. Y para mí, si dice eso, fantástico. El gringo Torres tomó una decisión basada en el corazón, en la familia, y las decisiones del corazón no se discuten. Él nació en Estados Unidos y para mí, está bien que juegue en Estados Unidos. Son decisiones personales, cada uno toma su decisión. Obviamente, si hubiera decidido por jugar con México, pues se hubiera tenido que ganar el lugar como todos lo hacen. Y ahora yo creo que está en lo mismo con Estados Unidos, se tiene que ganar el lugar ahí. Es decisión personal de él haberse ido a Estados Unidos y le deseo la mejor de las artesanías. Bueno, yo como mexicano me hubiera encantado en algún momento compartir una cancha con él, vestidos de verde. Desgraciadamente, ahora mismo somos contrarios. No sé, yo creo que no soy quien para decirlo, pero yo conozco al gringo. Es un gran chavo, lo conozco muy bien, como he ido mucho tiempo en Pachuca y él siempre me manifestó que quería ser jugador de la selección mexicana. Pero bueno, al final, por cosas, por decisiones que uno no tiene control, llegó a la selección de Estados Unidos. Es una decisión respetable que al final él es el que decide y él es el de responsabilidad. La pregunta que merodea el ambiente de fútbol azteca es por qué México se dio el lujo de dejar escapar al gringo. Pero México no se ha dado cuenta que tiene que hacer visorías en Estados Unidos y así como el gringo Torres se les escapó, se les puede escapar cualquier cantidad de jugadores. Se escapó porque también creo que hay una variedad de jugadores y que cada técnico tiene sus diferencias y sus gustos. Si hubiéramos estado en la federación mexicana, ese muchacho estuviera jugando para la selección mexicana. Ahora, Torres recorre el camino donde sus sueños confluyen con el gran reto de su carrera. Sudáfrica 2010. Yo creo que el mundial. Sí, es algo muy importante para su carrera. ¿Quién dijo que un trozo de tela cierra las puertas y las fronteras? ¿Quién me limita? Este es mi planeta. Si soy tercermundista, me empaco mis maletas. ¿Qué quiere ser usted? ¿Qué dónde nací? ¿Entonces no puede venir por aquí? ¿Qué de qué color es y qué dónde nací? ¿Entonces no puede venir por aquí? Un lugar en el mundo que me gustaría estar, creo que en España, porque es muy bonito y ahí es donde quiero jugar. En 10 años, ojalá siga jugando. No tan viejo, pero ya llegando a esa edad, pero ojalá y siga jugando. Bueno, me toca jugar contra Argentina y enfrentar a la Unión Messi. Eso sería un reto muy importante. A 11 metros. A 11 metros.